... Estamos en el edificio Górias. El edificio se encuentra ubicado en el barrio Pichincha, la ciudad de Rosario. Esta obra consistió en la ampliación y la reforma de una estructura preexistente... ...que está por delante de unos grandes galpones que funcionan como cocheras. Esta estructura consistía de dos losas de billetas. La primera loza estaba a 5 metros de altura y la segunda a 8 metros de altura, más o menos... ...conformando en una altura de 8 metros. Y el primer análisis que hicimos respecto de la intervención consistió en dos cuestiones. Por un lado, las limitaciones que da la ordenanza aplicada a esta zona en particular de la ciudad de Rosario... ...que lleva el nombre del barrio, de Pichincha, que limita la altura a 13 metros de altura máximo... ...con la intención de preservar algunos edificios patrimoniales de la zona y conformar una densidad más limitada. Esa situación particular hizo que dentro del boom inmobiliario... ...que existió en determinado momento en la ciudad de Rosario, en esta zona en particular se viera detenido de alguna manera... ...porque la especulación obviamente se vio restringida a una limitación muy concreta que tiene que ver con los 13 metros de altura. Eso por otro lado da lugar a que los programas o las funciones que empezaron a suceder en estos sectores... ...empezaron a ser un poco más complejas o un poco más particulares... ...porque ante la merma de la construcción o del éxodo o la continuación de la construcción de la ciudad... ...hizo que en esta zona empezaran a establecerse muchos bares, locales... ...y sobre todo porque las construcciones eran de este tipo, de grandes galpones... ...que dan lugar a que sucedieran o se desarrollen este tipo de actividades. Por esa misma razón y por una experiencia anterior... ...lo que se planteó fue un uso híbrido, un edificio medio híbrido... ...donde la función pudiera fluctuar en el tiempo. Como antes decía, por una experiencia anterior... ...que habíamos construido una serie de viviendas acá a dos cuadras de este lugar... ...estas mismas terminaron siendo utilizadas todas para oficinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!